Vengo aquí con la frente en alto a representar a 3.5 millones de mexicanas y mexicanos que confiaron en este proyecto político, que confiaron en nuestras ideas, en que somos gobiernos que damos resultado. Gracias por habernos dejado fuera de la Comisión Permanente. Primero porque demuestran el miedo que nos tienen. Y segundo, gracias por haber desacatado una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque una vez más demuestra Morena el poco respeto que le tiene a las instituciones de este país, el poco respeto que le tiene a la ley y a quienes imparten la justicia en este país. Creen que con su aplanadora van a ganar, eso es lo que van a ganar, el desprestigio y la desacreditación nacional por tramposos.